Ángel para todos ustedes Y te fallé Te hice daño Tantos años yo Pasé por todo y sin pensar Te andé sin casi amar Y al final ¿Quién me salvó? Me apreté en mi corazón De nuevo tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Abriéndome tus alas Me sacas de las alas Ranchas de dolor Porque tú eres El arte que quiero yo ¡Eso qué bonito! Cuando estoy fatal Ya no sé Donde tú estás Mi vida cambió El ángel que quiero yo De nuevo tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Abriéndome tu beso Abriéndome tus alas Me sacas de las malas Ranchas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo El ángel que quiero yo ¡Eso! Póngase tu celular en luz Venga bonito tu celular Venga! ¡Eso! Venga! Te amo tú De tu hermosa en mis ojos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Abriré con tus brazos Las marcas de las marcas Las marcas de las marcas De lo que te cuento de él El que te quiero dar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!